La patrulla pasa 10 minutos antes de cada hora. Eso nos da 41 minutos. ¿Y la alarma, Richie? Casi lo tengo. ¿Cuánto tiempo podrás anularla? En cuanto me des la señal, puedo cortar el circuito durante un minuto y medio. Después, se activará la alarma secundaria. No es mucho tiempo. ¿Podemos fiarnos del nuevo? En cuanto lleguemos a la cámara, sí. Hace ya mucho que no trabaja. Era el mejor. Confía en mí. ¿Seguro que no quieres volver a vivir viejos recuerdos? Sí, seguro. Porque como ya te he dicho, si creyera que habías cortado conmigo por culpa de él, me cargo a ese hijo de puta en cuanto salgamos de aquí. Tranquilo, Tex. Corté contigo porque nunca mezclo los negocios con el placer. Ya te lo dije. Te toca, Foster. Es un cierre por combinación, Kostler. Necesito el estetoscobio. Déjate de pijadas. Utiliza esto. Tiene una placa de titanio. Tardaríamos demasiado. Dicen que eres el mejor. Pero eso está aún por ver. Si no hubieran trincado al que siempre viene con nosotros, no estarías aquí. Gracias por el privilegio. Así que ya sabes. Si te equivocas y la poli viene y nos descubre, te meto una bala en el cerebro. Eh, eh, chicos. No es momento de charla. A trabajar. Bien, Richie. Es todo tuyo. ¿Alarma? Desactivada. Tenéis un minuto veinte. Ya tengo el primero. Vamos, preciosa. Te quedan diez segundos. Cinco. Ya casi está. Tres. Dos. Dos. Muy bien. Adelante. Espera. Harley. Ven aquí. Necesito el plano. Tener cuidado No me gustaría meterme en una trama En 1564, Nostradamus predijo que tres oleadas terribles destruirían la Tierra La primera ya está aquí Me llamo Kate Foster Estos son mis diarios Asesinaron a mi mujer Y lograron que yo fuera acusado Ahora estoy huyendo Pero no me escondo Las profecías de Nostradamus son mi guía Y no pararé hasta encontrarles y acabar con ellos Yo detendré la primera oleada Cuarteta 29 Centuria 4 El arma caerá sobre las ciudades a menos que los ladrones liberen a la humanidad del infortunio El enemigo basa su triunfo en la inteligencia Y la pérdida de facultades exige un nuevo sentido Durante años formé parte de una banda de ladrones de bancos Por lo que esta cuarteta de Nostradamus me ha llamado la atención Ahora vuelvo a estar en el juego Reventando cámaras acorazadas para un grupo en Silicon Valley Harley Daniel se encarga de localizar el objetivo Rich Black está loco Pero es también el mejor especialista en las alarmas del mundo Hemos sido contratados por los WA para robar material informático Que algún día podría volverse contra la humanidad Antes de conocer a Hannah Esta gente era mi familia Ahora son mis aliados Pero hay una diferencia entre nosotros Ellos están aquí por dinero Yo busco un botín mayor Alienígenas Malditos cabrones ¿Por qué ha saltado? No lo sé He buscado sensores de movimiento y no detecté nada Debí provocar alguna secuencia de activación Eso ya no importa Tenemos trabajo por hacer Será mejor que lo dejemos Nuestro cliente pagará millones por esos documentos Vamos a seguir adelante Para eso hemos venido Demasiado arriesgado, Harley Ya ha muerto un hombre Dex era el jefe del grupo y está muerto O sea que ahora mando yo Es muy peligroso Tú eres el nuevo Yo soy la jefa Seguiremos adelante Esta habitación no está en el plano Así que debe de ser alguna medida de seguridad Creo que la caja está por ahí ¿Y estas puertas? Lo preguntaré en la próxima reunión del consejo Haz tu trabajo y cierra la boca Tranquilízate Tranquilízate Es diferente ahora que los papeles han cambiado Me sorprendió que aceptaras unirte al grupo Una cerradura de llave Es más comido para ti Por eso demasiado fácil ¿Crees que se trata de otra trampa? No veo detorador ni carles trampa Pero quién sabe Ábrela Ya está Ya está Espera No os mováis Iré yo primero De eso ni hablar ¿Por qué? ¿Vas a protegerme? Tranquilos No hay indicios de sensores de ondas Ni de cables eléctricos ¿Qué coño es esto? Qué raro tío ¿Qué hace una empresa de ordenadores con todo este arsenal? No lo sé amigo Pero voy a llevarme algo de acuerdo ¡Eh! ¡Cuidado! Por favor Carga rápida Calibre 12 Es una maravilla Lo preguntaré otra vez ¿Por qué una empresa de ordenadores tiene todo esto? Porque su tecnología vale millones ¿Te acuerdas? Por eso estamos aquí ¿Y por qué tienen puertas de madera? ¿Por qué utilizan cerraduras que podría abrir cualquier chorizo? Tu trabajo es abrirlas Concéntrate en eso ¿Quieres? La otra está ahí ¿Pero qué haces? El lema de los scouts Siempre listo Ah, venga No sabemos qué o quién estará detrás de esa puerta Quiero estar preparado Si te cogen con eso Te meterán 20 años más en la drena Por favor Richie Black nunca se deja coger Soy demasiado guapo para ir a la cárcel Ya Dejas que tus amigos vayan por ti ¿Cómo va eso? Es más difícil que la anterior ¿Podrás abrirla? Todas pueden abrirse si sabes hacerlo No debiste dejar el oficio Eres muy bueno ¿Tú crees? Pues claro Piénsalo La emoción, el riesgo No lo echas de menos Hay muchas cosas que echo de menos Pero eso no Venga colega ¿Recuerdas lo de Griffin? Media comisaría subiendo por las escaleras Yo estoy con el transmisor Diciéndote que saques el culo de ahí Y entonces te veo llevando una caja fuerte De 125 kilos atada a la espalda Bajaste ese chisme De cinco pisos Vivimos como reyes durante un año Gracias a eso Con dos hernias de disco No puedes vivir como un rey ¿Qué calor hace? No hay nada Nunca me han gustado las puertas Que se cierran solas ¿Dónde estamos? Debería estar aquí Mirad las paredes Puede que sea un compartimento oculto Eh, puede que lo mío Sean solo las alarmas Pero esos planos son una mierda ¿Qué vamos a hacer? Vámonos ¿Cuál es la salida más rápida? No, ni hablar El premio es demasiado grande Todo esto me da mala espina Aquí decido yo Por ti No por mí Adelante, sal corriendo Como hiciste la última vez Tenía mis razones Sí, es sahana Eh, ¿sabéis qué? Es estupendo que estéis juntos otra vez Pero sabéis que en este trabajo Los asuntos personales se quedan en casa ¿No notáis mucho calor? ¿Qué hacemos? ¡Poster, abre la puerta! ¡Date prisa! Tranquilo ¡No hemos que salir de aquí! Ya, casi está ¡Abrela! ¡Date prisa! ¿Qué te pasa? Ni que hubieras visto un fantástico Eddie ¿Quién es Eddie? ¿Qué está pasando aquí? Me has llamado, Eddie ¿A qué estás mirando? Estoy alucinando Genial, se ha tomado alguna pastilla Tienes que sacarnos de aquí, colega Sois iguales a un amigo mío Este no es momento de decir tonterías No lo son No os dais cuenta Este no es un edificio cualquiera ¿Qué... ¿Qué es entonces? No lo sé Una especie de realidad alterada Los dos sois exactamente iguales ¿A qué juegas, Foster? No juego Demasiada presión para ti Tal vez te has vuelto blanto Escucha, déjame en paz Hemos trabajado juntos muchas veces Tú sabes que no estoy loco Nunca he perdido la calma Esto es una trampa, ¿no lo ves? ¿Una trampa de quién? Esos planos son falsos No hay tecnología militar Ni botín, ni nada Despertado, los matarán Tienes razón, nena Es mejor que nos larguemos de aquí De acuerdo Daremos la vuelta y nos iremos Eh, no tan deprisa Esa habitación es el Colosso, llamas No hay otra elección, Richie Hay que intentarla Abre la puerta Os vuelvo a ver normales Bien ¿Qué coño pasa ahora? Había un incendio aquí hace cinco minutos Esto no es real ¿Entonces qué es? Y yo qué sé Dios mío Joder Las paredes están sangrando ¿Quién está haciendo esto? Mira ¿Dónde nos hemos metido? ¿Eh? Habla, tío Recurrí a vosotros por motivos falsos Intento localizar a unas personas Que hicieron que me acusaran de asesinato Nos has mentido, hijo de puta Habrías aceptado este trabajo conmigo o sin mí Esto es culpa tuya ¿Culpa mía? Tú aceptaste el trabajo A todos nos pareció bueno Siempre trabajamos para mil Te fuiste con otro Y nos han engañado ¿Quién es mil? Nos busca a los trabajos Siempre has estado buscando un gran golpe Que te pueda retirar Y me parece que este nos va a retirar para siempre Tranquilizaos Si sabías que era un anterrona ¿Por qué nos dejaste venir aquí? No me habríais creído Has traicionado nuestra confianza ¿Confianza? Confía en vosotros Y pasé dos años en una celda Creí que ya lo habías superado Eras mi mejor amigo Y me dejaste tirado como un perro Jamás Superaré eso ¡Ritchie! Espera Olvidaste la regla de oro Dejar los asuntos personales en casa Y tú olvidaste como se lee un plano Acabas de decir que los planos no tienen sentido Te viste a verlos ¿Cómo ibas a verlos? Idiota ¿Qué estoy haciendo? Te odié por lo que hiciste hace tiempo Y sigo odiándote Te odié por lo que hiciste hace tiempo 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 Harry. Lo siento, ¿qué? Sí, yo también. No, no, no. He sido una imbécil. Me he portado como una cría por todo lo que pasó. Eso. Eso fue hace años. Me dolió. Lo sé. Te he echado de menos. Lo sé. Yo también he pensado en ti. Espera. Creo que sé lo que está pasando. ¿Qué? No es solo la realidad física. Son también nuestras emociones. Estamos siendo controlados por estas habitaciones. ¿Qué quieres decir? Dependiendo de dónde estemos, nuestras emociones van cambiando de un lugar a otro. Donde apareció mi nombre escrito en sangre. Empezamos a culparnos los unos a los otros por todo lo que habíamos hecho mal. Pero ahora solo tengo ganas de reírme. Yo también me siento un poco tonta. Vine aquí guiado por una profecía. Decía que el arma caerá sobre las ciudades a menos que los ladrones liberen a la humanidad del infortunio. ¡Una profecía! No, no, no entiendo. Creía que el arma era lo que intentábamos robar. Pero no es eso. ¿Ah, no? Este es el arma. Estamos en ella. No tengo ni idea de qué estás hablando. Pero, por muy feliz que me sienta, tenemos que alejarnos de que... Sí, nos iremos. Sí, pero antes, busquemos a Richie. De acuerdo. ¿Qué pasa ahora? El arsenal no debería estar aquí. No tiene sentido. Nada tiene sentido en este sitio. ¿Richie? ¿Eh, Richie? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Nunca saldremos de este sitio. Vamos a morir aquí. Richie, ¿qué te pasa? ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Dame ese revólver. Tenías... Tenías razón, ¿sabes? Yo te vendí. Tranquil, Richie, cálmate. Teníamos doce años, ¿recuerdas? Nuestros padres nos daban palizas. Robar era nuestra única salida. Esta habitación te está afectando. Y sobrevivimos, ¿verdad? Recuerdo los golpes. Y cuando Harley se unió al grupo y yo se enamoraste... Me sentí celoso durante un tiempo. Pero lo superé. Al menos quería que sí. Richie, por favor, escúchame. En el último golpe, metí la pata. Vino la poli y me entró el pánico. No podía soportar la idea de ir a prisión, ¿sabes? Y dejé que te comieras el marón. Está bien. No, lo está bien. Me contaste cómo tu padre te enterraba en el sótano de tu casa. Y que no podías aguantar en la oscuridad. ¿Y qué hice? Yo te metí en la oscuridad dos años. Dos años en esa puta cárcel para mi mejor amigo. Por favor, Richie, dame el arma. Nunca me perdonaste. ¡Nunca me perdonaste! ¡Richie! Tenemos que salir de aquí enseguida. Es que no te importa nada. Claro que sí. Necesito estar un minuto con él. No lo hagas. Es la habitación la que está haciendo todo esto. No lo comprendes. Richie no era un suicida. Si nos quedamos aquí, acabaremos como él. ¿Cómo saldremos? La profecía daba a entender que hay una salida. Tenemos que buscarla. ¿Y si no, la encontramos? Tiene que haberla. Hay que encontrarla. Vamos. Esta es más difícil que las otras. ¿Cómo va eso? Bien. Están atrancadas. Necesito tu ayuda. Espera, ya lo tengo. ¿Qué? Sí. Me quiero morir. ¡No! Por favor, déjame morir. No quiero vivir sin ti. No puedo vivir sin ti, Karen. Tranquila. Vamos. Vamos. Richie. ¿Por qué nos están haciendo esto? Ha sido culpa mía. Nunca le perdoné. Y eso le mato. ¡No! ¿Por qué nos están haciendo esto? Nos están probando. ¿Quién nos está probando? Estoy tan harto de contar esto que me entran ganas de vomitar. Si te lo crees, créetelo. Y si no, lo entiendes. ¿Qué pasa? Nos está probando una fuerza invasora de alienígenas. ¿Alienígenas? Hubo un profeta llamado Nostradamus. Sus profecías son la pista que nos sacará de aquí. ¿Nostradamus? Una parte de la profecía decía. El enemigo basa su triunfo en la inteligencia. Y la pérdida de facultades exige un nuevo sentido. No lo entiendes. ¿A qué crees que se podría referir? A lo que estas habitaciones hacen en nuestras mentes. Tenemos que salir de aquí. ¿Por qué? Cuanto más estemos aquí, más posibilidades hay de que nos afecte. Vamos a ir de habitación en habitación como ratas en un laberinto. Si esto es un laberinto, habrá una salida. Quiero que me cuentes cómo te encargaron este trabajo. Como dijo Richie, me lo propuso un desconocido. Se llamaba Weaver. Comprobamos sus referencias, nos dio los planos, los billetes de avión, dinero por adelantado y un maletín. ¿Un maletín? Sí, un maletín de alimento. ¿Qué había en el maletín? Los planos, no me acuerdo. Yo tampoco. Los dejé encima de la mesa. Aquella noche íbamos a coger una vez. Sí, nos encontramos un par de horas antes del vuelo. Eso es, entre Belmond y Halstead. El escondrijo que Richie había alquilado. Te sentaste. Abrí el maletín. ¿Y entonces? ¿Entonces? Intenta no respirar. Date prisa. Miosa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me he cortado. Me he cortado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? aquí. Estamos aquí, es lo único que importa. Harley, esto no es real. A mí me lo parece. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? De Harley. Tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque íbamos a destruirnos. Eso es lo mejor. No. ¿Qué tenía ella que te daba que yo no te diera? ¿Qué tenía esa...? Se llamaba Hanna. ¿Qué? Nunca quise hacerte daño. Cuando salí de la cárcel, me pusieron un vigilante que tenía una hija. Hanna. Ella hizo que cambiara mi vida. Me ayudó a ser honrado. Yo también hubiera podido ayudarte. Nunca me lo pediste. No pude evitarlo. Me enamoré. No. Acabaste conmigo. Tú fuiste mi primer gran amor. Eso nunca cambiará. ¿Podrás perdonarme? Vaya, vaya. Creí que estabas muerto. Solo en tu mente. Me das miedo. Haré algo más que darte miedo. Harry, no puedo ver. No veo nada. ¿Le he dado? ¿Dónde está? Se ha ido. No está. Estoy ciego. No saldremos de aquí si no puedo ver. No, no haces las cerraduras con la vista. ¡Mierda! ¡Cálmate! No puedo ralgarme. ¡Tranquilízate! Me siento impotente. Si la vista no puedo hacer nada. ¿Impotente? ¿Impotente? Este sitio juega con nuestras mentes. Tú lo dijiste. Richie contó cómo te encerraban en el sótano y lo impotente que te sentías. Están jugando con nuestras mentes. Nos están engañando. Eso no me sirve si no puedo ver. Pero puedes abrir una cerradura. Vamos. Vamos. Usa tus habilidades. No solo la vista. Damos vuelta sin sentido. Fuiste tú quien dijo que debíamos movernos, que si no nos paramos, estaremos a salvo. ¿Qué? ¿Qué? Me he clavado algo. ¿Por qué no es lisa como las otras? Escucha, ¿eh? Comprueba si hay aristas en las otras. ¿Para qué? Por favor, hazlo. Está lisa. Está lisa. ¿Y en las demás? También lisa. Nada. Esa es la pista que buscábamos. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, no estoy seguro. Pero algunas cerraduras tenían aristas y otras no. Eso significa algo. De acuerdo. Bien. Espera, yo iré delante. ¿Vas a protegerme? Ya está. Ya está. ¿Puedo ver? ¿Qué significará todo esto? La pérdida de facultades exige un nuevo sentido. Estaba ciego, pero mi tacto encontró la respuesta. Era lo que decía la profecía. Confiar en nuestros sentidos. La salida debe estar cerca. Quizá la máquina nos ofrezca alguna alternativa. Comprueba si hay aristas en las otras cerraduras. Kate, aquí hay una. ¿Quién es ese? Es mi amigo, Eddie. La máquina te está volviendo a engañar. Es solo una pesadilla. Intentan volvernos locos otra vez. Pues funciona. Comprueba las puertas. 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 Un niño y una niña Los dos han enfermado Se arrocaron sus cabezas Y todo lo ha manchado Y nada, no tenemos que encontrar la otra puerta ¡Safilio, mi navaja! ¡Prepara mi... ¡Echa! ¡Corta a los niños en rodajas! ¡Y cómetelos con gachas! De niña los payasos me daban miedo No le escuches, no dejes que te asuste ¿Tienes miedo? ¡No, chiquitino! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Una habitación blanca Sin puertas No hay escapatoria, no hay salida Les gusta jugar con nuestras mentes Vemos ¿Qué sentido queda? El oído La vista El gusto El tacto Eres genial ¿A qué te refieres? Cuando no veía, tenía que usar mis otros sentidos Ahora que los tengo todos, debo confiar en otra cosa No sé de qué estás hablando Un sexto sentido, una facultad nueva No te entiendo ¿Recuerdas lo que dijo Dex? Solo en tu mente Sí Esa es la clave Salir de nuestras mentes para salir de aquí ¡Basta! No eres real Podemos salir de aquí Este laberinto utiliza nuestra memoria Nuestros miedos y emociones Estamos en una habitación que no tiene puertas Cuando oyeron decir a Richie que yo me sentía impotente en la oscuridad Recrearon mi pesadilla Eso ya lo sabíamos Pero no nos ayudará a salir de aquí Este sitio reacciona ante nosotros Tiene que reaccionar para nosotros Crear una salida Lo hemos hecho antes Cuando buscábamos a Richie Tuviste una corazonada Y acertaste Solo tuve suerte No Escuchaste a la voz de tu interior Es un juego mental Olvida el pasado La ira, la culpabilidad y los celos Tienes que ser pura de mente Escucha a tu interior Igual que cuando encontramos a Richie Todo es un sueño Es solo un sueño Un sueño Sí Vámonos de aquí ¿Qué? Te traicioné Lo siento Está bien, Richie Lo siento mucho, Kay Está bien Te perdono Vámonos Vámonos No 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 Harley Harley venga despiértate Harley ¿Qué? Lo conseguimos hemos salido Dex y Richie Está muerto Se creyó el sueño Adiós Richie No lo entiendo Nunca salimos de aquí Los alienígenas han jugado con nosotros ¿Qué dijiste? ¿Era una especie de prueba? Sí La prueba de un arma y hemos vencido Pero me pregunto ¿Qué es? ¿A dónde irás? Seguiré en mi camino Puedo ayudarte Iré contigo Me encantaría Pero es muy peligroso Tengo experiencia con el peligro Si alguna vez necesito tu ayuda te llamaré Pero Harley Si te pasara algo Esta es mi lucha Las vencerás Nunca te rindas Siempre me abandonas Y siempre pienso en volver Ya Te echaré de menos Harley Y yo también Harley Harley y yo demostramos a los que podíamos vencer a su arma más poderosa Una máquina que te atrapa en el laberinto de tu propia mente Lo hicimos confiando en nuestros sentidos Que quizás sean las mejores armas de nuestro arsenal Al venir hoy aquí he reabierto heridas de un pasado que cada día se alejaba más de mí Pero he encontrado nuevas fuerzas para perdonar Y sé que podré usar esas fuerzas para el largo viaje que he emprendido ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!